Hola chicos, bienvenidos a mi clase de gestión de la calidad. Hoy vamos a ver la norma 18.001. Hasta este año queda la 45.001 en octubre. Entonces se debe hacer la transición a la 45.001 en las empresas. Entonces, ¿en qué consiste esta norma? Esta norma es del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué busca esta norma? Desde la entrada del producto, vamos a hacer cuenta que estamos en un casino, en un casino de alimentos, en un restaurante. Entonces, desde que entra el producto, entra, llámese, cuando vienen a dejarlos los productos que se van a cocinar. Entonces esa es la entrada, llamamos a eso la entrada, y comienza la transformación y la salida del producto. Nosotros debemos evaluar el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? ¿A qué se le llama riesgo? ¿Y a quién se va el riesgo? El riesgo es ese posible accidente o incidente que nosotros podemos tener, nosotros empleados o nosotros trabajadores. ¿A quién se va ese riesgo? Ahí está el riesgo de la empresa y el riesgo de los empleados. Riesgo de la empresa, que es el latín de un empleado en la empresa, y riesgo de empleado, que pues tenga fracturas, quemaduras en la empresa, y pues la empresa le va a responder. Cuando nosotros analizamos este tipo de riesgo, desde la entrada, es desde que la persona baja la caneta, entonces con qué EPP lo maneja EPP, implementos de seguridad y protección personal, llámese EPP. Entonces, en la transformación, que entonces ellas la pelan, la manipulación, que si tienen curso de manipulación de alimentos, ¿por qué curso de manipulación de alimentos? Porque nosotros, empresas, debemos develar que lo que ellas están transformando, la comida que ellas están transformando, esté bajo las normas de higiene, entonces cursos de manipulación de alimentos, que tengan los guantes adecuados para lavar los instrumentos, las ollas. Tenemos que velar que cuando ellas estén cocinando, estén en la estufa, entonces se puede quemar con una olla. Es disminuir todo ese riesgo que tanto a la empresa como al empleado pueden tener en caso de un incidente o accidente. Cuando hacemos la salida, estamos hablando del restaurante, entonces cuando ya sale, ya vimos que ya entró en la mercancía, que aquí le hicimos la transformación, entonces ya sale en un almuerzo, desayuno, comida, entonces ya sale. Entonces se le dispone a entregar a la persona. En ese dispone a entregar, tenemos que nosotros, desde el sistema de gestión SST, seguridad y salud en el trabajo, debemos de garantizar que la persona que entrega el alimento no se le vaya a caer el plato, no vaya a tener incidentes de que se queme cuando esté entregando eso. Entonces tenemos que brindar capacitaciones adecuadas, tenemos que instruirlas en el buen manejo de los elementos de protección, porque le puede saltar los ojos, tapabocas, deben de tener su cofia para que todo funcione hablando de un casino. Y así en cualquier empresa, dependiendo del producto o servicio que esto se maneje. Y hasta aquí continuamos con nuestro tema, y nos vemos en el próximo video.